La evaluación del operativo ordenado de seguridad dispuesto en este poder provincial tiene algunas cifras que son importantes. Primero, no hemos tenido asaltos en carreteras desde Guayaquil ni en la provincia de Guayas, lo cual es una cifra, sobre todo en diciembre, significativa. No hemos tenido tampoco asaltos a bancos, ni siquiera el último día laborable, que fue el 30 de diciembre, en que pese a ser feriado, trabajaron los bancos. Hemos tenido una disminución de los sacapintas, que era un problema que se agudizaba en diciembre, en un 53%, lo cual significa un éxito también de los operativos coordinados. Gracias al encargo de domicilio, una nueva estrategia policial, hemos tenido cero robos en los domicilios que han sido encargados a la policía. En cuanto a accidentes de tránsito en carreteras de transportes públicos masivos, es decir, buses que llevaban turistas o pasajeros en las carreteras y en las ciudades de la provincia de Guayas, no hemos tenido accidentes graves, es decir, accidentes protagonizados por transporte público masivo, no hemos tenido en este feriado. Eso habla muy bien del control que hemos ejecutado, tanto en la terminal terrestre como en las carreteras, y en cuanto a la exigencia de los choferes por parte de la ANT y de la CTE. No hemos tenido audiencias fallidas. Creo que esto es un dato histórico. Este es un dato histórico. Porque en diciembre, y especialmente en el feriado del fin de año, conseguir a un juez o a un fiscal para una audiencia era prácticamente imposible. Y resulta que ahora no hemos tenido audiencias fallidas, ni por ausencia de fiscal, ni por ausencia de juez. Yo creo que eso es importantísimo, porque además se ha colaborado eficazmente con el trabajo de policía de narcóticos, de policía judicial y de la policía a nivel urbano y rural. No hemos tenido ahogados en la provincia de Guayas durante el feriado. Eso implica que el operativo entre Secretaría de Riesgos y la Armada Nacional ha sido exitoso. Nosotros no hemos tenido robos protagonizados por piratas en la zona costera durante el feriado del fin de año. En cuanto a la provincia de Guayas se refiere. Lo cual significa que el transporte marítimo, fluvial y la productividad turística y fluvial en la provincia de Guayas ha sido exitoso. Creo que eso es un dato a destacar. Y finalmente, el no haber tenido incendios en diciembre por causa de pirotecnia a nivel de almacenamiento, a nivel de explosivos clandestinos refiere que también los controles de la policía, la Fuerza Armada y la Intentencia han sido muy buenos. La feria fue un éxito. No hubo incendios, ni siquiera el más mínimo incidente en la feria ni fuera de ella. Con el manejo de la pirotecnia legal. Creo que estos son rubros muy positivos del operativo coordinado de seguridad que hemos realizado.